Enamorese de Jesús. Jesús se encontraba en una casa en Betania cuando una mujer vino a él con un frasco de alabastro muy fino conteniendo un aceite con una fragancia costosísima. Ella derramó el aceite sobre la cabeza de Jesús. Esta mujer con ese acto mostraba su inmenso amor por el Señor. Ella había puesto todo su amor en Jesús. Mateo 26.6-7. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Pero aquellos que estaban presentes consideraron que ella había desperdiciado aquel costoso y fino aceite que pudiera haberse vendido por el equivalente al salario de un año, y el dinero se hubiese repartido entre los pobres. Aún los discípulos de Jesús se indignaron con la acción de aquella mujer. Pero Jesús la defendió, diciendo, ¿Por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. No solo eso, Jesús le concedió un alto honor cuando dijo. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también, en memoria de esta mujer, lo que ella hizo. Más de dos mil años han pasado desde que esta mujer ungió a Jesús con aquel costosísimo aceite. Ella nunca podría haberse imaginado que ese acto de amor sería contado a través de los siglos. Muchos reyes y gobernantes han pasado desde entonces. Sus grandes acciones han sido olvidadas por los hombres en su mayoría. Pero lo que esta mujer hizo por Jesús todavía se comenta alrededor del mundo. Cuando usted reciba la revelación de cuánto Jesús lo ama, usted se enamorará de él. Y cuando sus actos de amor hacia él, aunque otros piensen que es una pérdida de tiempo, energía, y dinero, él lo defenderá y lo librará de las críticas. También, al igual que la mujer del fino aceite, Jesús lo pondrá en alta estima. Su ministerio será poderoso y cambiará vidas. Su trabajo será altamente estimado entre sus compañeros. Su compañía será prominente y altamente exitosa. Y no solo será un simple empleo, sino una posición de influencia que impactará vidas. Enamórese de Jesús. Hágalo el amor de su vida, y él lo defenderá, lo librará, y lo pondrá en alto. Dios le bendiga.